Buenas tardes, gracias por llegar hasta este punto final que yo creo que ya hay un cierto nivel de agotamiento pero también de júbilo en el sentido de que creo que han sido unas jornadas que yo creo que van a marcar un antes y un después en lo que se refiere a sostenibilidad en Canarias. Y ya empiezo sumándome al agradecimiento al consejero y a todo el equipo técnico que desde el principio contó con la universidad para colaborar en la comisión técnica que seleccionó tanto los ponentes como las mesas redondas que formaron este evento. Y quiero aprovechar para felicitar tanto a Noemí Padrón, particularmente a Noemí Padrón porque sé que lleva bastante tiempo trabajando muy duro para que estemos a punto de presentar un proyecto tan importante para el apoyo a la gestión pública y privada de los residuos en nuestra isla como es el Observatorio de Residuos de Tenerife. Bueno, también agradecer al compañero José Manuel Cáceres que se prestó raudo a la llamada de formar parte de la comisión y hacer extensivo las felicitaciones a todo el comité, puesto que creo que este espacio ha permitido conectar y generar sinergias entre muchos agentes implicados en la problemática de gestión de residuos, con la particularidad de que son agentes de muy diversos ámbitos, desde investigadores de distintas disciplinas que ni siquiera nos conocíamos antes de venir aquí, técnicos, técnicos, profesionales, de entidades privadas, de fundaciones, con fines sociales, estudiantes y ciudadanos en general, que creo que todos deseamos un Tenerife más sostenible y que este evento ha posibilitado que nos hayamos encontrado hoy. Bueno, pues, gracias Alexis. Bueno, yo voy a intentar ser rápido. La verdad es que lo que voy a presentar hoy es un proyecto con mucha envidia del compañero José Vicente, que ha presentado una realidad, una realidad de muchos años, una realidad de éxito. Nosotros aquí lo que tenemos ahora mismo es un sueño, esto de hoy, y creo que lo que acaba de presentar Noemí es un enorme sueño para la Universidad de La Laguna. Hasta me emociono al decirlo, pero... Así que rápidamente lo que tenía pensado contarles es de dónde nació esto de la cátedra rápidamente. La cátedra tiene un apellido que es Sostenibilidad, no Medio Ambiente, me gustaría poner un poquitito de énfasis en eso. Los retos y el porqué de una cátedra de Sostenibilidad y la oportunidad rápidamente, por qué en Canarias esto es una urgencia. Y lo otro, por lo que voy a pasar un poquito más por arriba, está por ahí en la presentación, que son los objetivos y me pararé un poquito en la visión, puesto que creo que también José Vicente ya dio de una manera muy didáctica qué es una cátedra y qué tipo de actividades puede organizar. Me centraré más que nada en qué otra visión debería aportar esta cátedra respecto de lo que hemos venido haciendo en otras cátedras que también tenemos en la universidad. Pero creo que hay un reto nuevo y esta cátedra podría afrontarlo. En cuanto a cómo surge, surge de una colaboración que viene ya de hace tiempo entre el Cabildo y la universidad en proyectos concretos, pero yo creo que al calor del proyecto del Observatorio de Residuos de Tenerife y de la sensibilidad también del equipo que está en la Consejería de Sostenibilidad, el caso era ir un paso más allá, hacer una colaboración más estrecha, potenciarla y institucionalizarla. Así que por un lado es el impulso del Cabildo y por otro lado es el propio impulso de la universidad. Nosotros, el equipo nuevo de gobierno, acabamos de cumplir un año. Hemos hecho un enorme esfuerzo por continuar lo que ya se venía haciendo y por ampliar la presencia de la universidad en la sociedad. Un esfuerzo que vamos haciendo a base de consolidar, pues tanto cursos de extensión universitaria, aulas culturales, cátedras culturales, se acaba de constituir hace muy poquito una cátedra que tiene mucho que ver con sostenibilidad, que es la Cátedra Antonio Bello de Agroecología y Desarrollo Sostenible. Y en este caso, la Cátedra de Sostenibilidad, a diferencia de la Cátedra Ecoembe, antes que una cátedra de Empresa, nace al menos como una cátedra institucional, en el sentido de que inicialmente va a contar con el patrocinio, pues, de una institución pública, en este caso, pues, del Cabildo. Aunque sí es verdad que nace como una cátedra institucional, es deseable y yo espero que en el futuro se sume, por la propia naturaleza de este sector y porque los intereses y la posibilidad de entender los problemas de sostenibilidad necesitan de la implicación de todos los agentes sociales, pues, sea una cátedra que también esté participada por el sector privado. Bien, simplemente resaltar que es una cátedra de sostenibilidad, como la mayoría de ustedes estoy seguro que saben, la sostenibilidad es un concepto más holístico, que contiene, digamos, varias patas, la pata de medio ambiente, la pata de, una pata más social o sociocultural y una pata económica. Y esta cátedra nace, al menos, con la visión de ser una cátedra que vaya más allá de problemas medioambientales y que tenga esa, digamos, que aborde los retos más globales que plantea el desarrollo sostenible y que también es parte, y por eso explica que esté yo hoy aquí, que represento al Secretariado de Responsabilidad Social, que entronque directamente con la incorporación en la Universidad de la Responsabilidad Social. Bueno, la motivación, los por qué, los por qué una cátedra de sostenibilidad en la Universidad de La Laguna. Yo traje aquí como tres justificaciones. Una es dar respuesta a unos grandes retos que tenemos en Canarias que plantean enormes, alarmantes, bueno, yo los llamo, no sé si exagero, pero los datos que se han dado en este propio Congreso y otros datos que tienen que ver con recursos en Canarias, yo creo que preocupan bastante y necesitan de una respuesta también de la Universidad. Digo algunos datos por encima, los que se han dado aquí, esta mañana se habló de una huella ecológica de 28 veces la superficie de la isla, ayer se habló de que hay 19 vertederos sin clausurar en Canarias. Si hablamos de aire, podemos decir que hay un aumento preocupante de la contaminación atmosférica, sobre todo ocasionado porque todavía producimos energía eléctrica a partir de combustibles fósiles. Si hablamos de aguas subterráneas, hablamos de contaminación y sobreexplotación de acuíferos, no tenemos un diagnóstico siquiera para saber a futuro qué es lo que está pasando con el tema de las aguas subterráneas. Si hablamos de mar, ya tenemos estudios que confirman el deterioro de ecosistemas marinos y la merma de la biodiversidad en Canarias. Si hablamos de suelo, hablamos de procesos de urbanización rural, de alteración del relieve del paisaje, del abandono de la superficie agrícola. Escasamente el 30% de la superficie susceptible de uso agrícola está cultivada. La dependencia de la importación de alimentos, que se puede cifrar entre un 80% y un 98%. El proceso de deforestación y otra cifra que salió aquí, que entiendo que es muy preocupante, que es el riesgo de desertificación de los suelos en Canarias, que supera el 80%. Si a eso le sumamos los últimos datos de riesgo de exclusión social y de aumento de la pobreza severa, tenemos retos de sobra en Canarias para justificar la creación de una cátedra que proporcione conocimiento y soluciones sobre estos problemas. Segundo problema, segundo reto, la Agenda de Desarrollo Sostenible, que se aprueba en septiembre de 2015, lanza a toda la sociedad y en particular a la universidad un reto nuevo. O sea, tenemos que cambiar algo en la universidad, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y en Madrid, en particular en marzo, se reunió una comisión sectorial de la conferencia de rectores y se hicieron la pregunta cuál es el papel de la universidad ante la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Bueno, ahí se elevó un documento que está accesible. Yo simplemente, en la diapositiva hay algunas palabras que me gustaría resaltar, que son nuevos espacios para la reflexión. Nos están pidiendo a la universidad nuevos espacios, nos están pidiendo introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y participar activamente en la transformación del modelo económico que se necesita. Nos están pidiendo respuestas innovadoras y nos están pidiendo ser agente mediador y generador de espacios para facilitar diálogo. Y estos son como necesidades que históricamente, no sé, o por lo menos en el pasado reciente, parece que nosotros estábamos más sujetos a formación, investigación, transferencia, pero aquí hay unas necesidades que parece que son nuevas y que tenemos que atender. Y una cátedra de sostenibilidad creo que debería plantearse ese reto de generar ese tipo de espacio. Y el tercer por qué es porque tenemos ciertas capacidades. Primero tenemos unos grupos de investigación y unos investigadores que están especializados en líneas que tienen bastante que ver con la sostenibilidad. Ahí hicimos una pequeña nube de líneas que pueden ver, ecodiseño, educación para la sostenibilidad, depuración de agua, de lodos, indicadores energéticos, evaluación económica, etc. Es decir, tenemos cierta capacidad en la Universidad de La Laguna para tratar de enfrentar con solvencia estos retos y por otra parte tenemos otra capacidad y es que tenemos un laboratorio. El hecho de que estemos localizados en un archipiélago nos da un laboratorio especial y unos retos específicos para resolver preguntas que quizás en otros contextos geográficos no tienen que plantearse y nosotros sí. Está justificado tener unos recursos específicos a tener respuestas concretas a problemas concretos que se plantean los entornos insulares. Así que con eso, bueno, la conclusión de esto sería entonces que sí que es relevante y oportuno tener cátedras de sostenibilidad en Canarias, en todas las universidades y además de relevante y oportuno yo creo que es urgente, si atendemos a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Bueno, me quedan dos cositas que son los objetivos y la visión. Los objetivos, voy a ir rápidamente a las palabras claves si quieren de los objetivos porque muchos objetivos son objetivos de cualquier otra cátedra, de lo que sea, pero creo que nosotros que vamos a nacer ahora, tenemos un objetivo clave que es dibujar una puerta, tener una puerta de entrada. Es decir, nosotros en la universidad tenemos grupos de investigación, investigadores en todas estas líneas, pero no es fácil que ustedes que están en una empresa, en una entidad, en una fundación o que tienen una asociación y quieren ir a la universidad porque necesitan algo de la universidad, no es fácil entrar y saber quién ni cómo ni dónde. Entonces, el primer objetivo que nos vamos a plantear en esta cátedra es clasificar, catalogar la oferta de recursos que tenemos en materia de sostenibilidad, elaborar un mapa de sostenibilidad de muy fácil acceso para cualquiera que quiera saber qué hace la Universidad de La Laguna en esta materia y una oferta, un catálogo de qué podemos ofrecer a la sociedad. Esto es muy intuitivo, pero no está. Así que la cátedra, los recursos, una parte de los recursos inmediatamente a corto plazo será para hacer esta puerta de entrada. Y después tenemos objetivos que tienen que ver con formación, tenemos un reto y es que tenemos que formar a nuestro profesorado en competencias que tienen que ver con la sostenibilidad y tenemos que incorporar competencias relacionadas con la sostenibilidad en los currículos, en los planes de estudio. Esto es lo que se llama el proceso de ambientalización, ambientalización curricular. Luego, este es uno de los ejes clave de la cátedra, apoyar este proceso y promover estudios de posgrado en esta materia que presenten un enfoque transdisciplinar. Y sobre esto ahora hago un pequeño comentario sobre este del enfoque transdisciplinar. En el caso de... Bueno, pues, la cátedra, por supuesto, se plantea consolidar líneas de investigación, promover nuevas líneas de investigación, difundir lo que estamos haciendo, que es algo en lo que tenemos cierto atraso y problema, dotar premios a la investigación en estos tópicos para estimular que se den respuesta efectivamente a los problemas que están ocurriendo. y casi que me voy ya a la visión, que es con la parte que... No sé si estoy en el... Dos. Ok. Bueno, pues, visión. Pues, de nuevo, aquí me gustaría, más que contar toda la historia de la visión, ir y resaltar, poner en negrita algunas palabras clave que creo que tienen que ver bastante con la visión que podría tener esta cátedra. Bisagra... Bueno, espacios transdisciplinares. Espacios transdisciplinares. Este espacio acá estamos investigadores de la universidad, técnicos, profesionales. Hay gente que tiene mucha sabiduría aquí, pero también hay mucha gente con la que yo he compartido tiempo en los descansos, que tiene mucha sabiduría acumulada porque ha aprendido haciendo también. Y creo que muchos de los problemas que se plantean en torno a la sostenibilidad, necesitan de espacios diferentes, de espacios transdisciplinares que combinen no solo de las distintas disciplinas universitarias, sino también el conocimiento que pueden aportar los técnicos, los profesionales y los propios ciudadanos que han trabajado con ciertos problemas. Y en esto, una experiencia de aprendizaje y de espacio de aprendizaje transdisciplinar, pues, ayer el profesor Nani Sánchez presentaba la experiencia de la finca El Mato y curiosamente este año salieron los primeros cursos de extensión universitaria, los cursos transdisciplinares que tienen esta filosofía y que creo que esta cátedra, el reto que tiene es extender esta forma de generar aprendizaje y conocimiento combinando no solo a los profesores de la universidad, sino también a toda la gente que pueda aportar en los procesos de aprendizaje. Por supuesto, ser un vehículo de canalización de financiación mixta, es decir, la visión a futuro es que contemos con financiación no solo del Cabildo de Tenerife, sino también de otras entidades privadas que quieran apostar por encontrar soluciones y por generar innovación. Y finalmente, convertir la Universidad Laguna, ya que soñamos y tenemos una visión y queremos ser un poco ambiciosos, en una referencia académica en lo que toca sostenibilidad en espacios insulares. Yo creo que ese es un sueño que nos podemos permitir hoy en día. Y termino con una cita de una respuesta que en una entrevista a Leonardo Goff unos años atrás le preguntaban si en este momento tenía sentido tener utopía y que si tenía sentido que cuáles eran los ingredientes que debería tener esa utopía. La respuesta a la primera pregunta es que si no tenemos utopía nos empantanamos en intereses individuales y grupales y perdemos el sentido de vivir en bien común y los ingredientes que sugería para la utopía es tener una relación de respeto a la vida, de sinergia con las fuerzas de la naturaleza, de hospitalidad a los seres humanos y de convivencia en la diversidad de culturas, religiones y de visiones. Yo creo que una utopía es Tenerife más Tenerife sostenible es una utopía y eventos como este la consolidación de proyectos como el Observatorio de Residuos de Tenerife de la propia cátedra y de ver estos dos días tanta gente interesada por estos temas yo creo que acercan que hacen que Tenerife sostenible y un mundo sostenible sea algo más cercano y menos utópico. Por mí te lo agradezco. Aplausos Aplausos Aplausos